La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor! 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 ¡Gracias! 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 Amén. Todos los presentes estamos llevados a la salida y en este día vamos a recopar a los amados de Dios para que ustedes sean los reyes de Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Juan, la Biblia. Santa José. Santa María, Santa María. 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 Gracias. 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 que todos juntos vamos a empezar si bien muy bien vamos a realizar pues los padrinos que cargan a los a los chamatos si no pueden los padrinos que la hicieron es que ya se los dejaron van a ser muy grandes tienen la la conchita ¿es como se llama? Santiago se crea Santiago Santiago yo te doy piso no traigo como una toallanita para limpiarles bueno para que se caigan la cabeza aquí le secan con con esto acérquelo más al cual no pasa nada si lo llevan a la planta Santiago yo te doy piso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo puede secarle su cabecita a la madre ya no baja ya no baja ya está grande así ya no te hagas concha y carga al otro chiquitita ahí está ¿cómo se llama? él se llama Sebastián si con eso está bien Sebastián yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo les doy esto si gustan pasar a su lugar para garantizar la quinceañera ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Sebastián Sebastián la deja te acostamos si mire así me es así me es mi poquita hueita mi poquita hueita a ver ándele usted como es la madre usted póngase aquí ándele y la mamá déle ese trapito para que le vince entonces bajamos un poquita al cabo no se preocupa pero a la mesa yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo muy bien listo ahí nomás déle una limpiadita a la pobre criatura pase aquí vamos a vamos a él se llama acuéstate acuéstate Gilberto yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén volvemos a nuestros lugares para activar con nuestro orquismo ahora desvío el Padre del Hijo a estos niños que han sido los cruzados niños que están en el nombre del Hijo que le ponen a los sacerdotes y los demás a los hijos con la iglesia para ser los sacerdotes amigas por ser por ellos Dios 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 para que los los y el Cristo que los ha llevado por el pecado y el sacerdote con la vida por el alto y el Espíritu Santo los ungo con el mismo de la sanación para que el corredor sea para siempre el que se hace lo que de Cristo profeta y de Cristo reto con la Gracias. 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 Ahora se ha llegado la mamá a sus dos niños. La mamá a ustedes y con sus chavales voy a darles una misión especial a la mamá y la expresión a las mamás. Gracias. Gracias. Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las hermanas cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar a sus hijos. Te bendiga a tu madre de estos niños, que te sientes agradecida por la bendición y para que permanezcas siempre con ellos por Cristo. Esto sería una hermana que ha hecho brillar a sus hijos, que te sientes agradecida por la bendición y para que permanezcas siempre con ellos por Cristo. Esto sería una hermana que ha hecho brillar a sus hijos. Ahora, el sacerdote, el Señor Dios Todopoderoso, que por su hijo nació en la Virgen María, alegra a las hermanas cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos la luz. Jesús, te bendiga a tu madre de estos niños, que te sientes agradecida para que permanezcas siempre con Cristo, nuestro Señor. Ahora, vas a ir a papá. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, celestial. Te bendiga a tu padre de estos niños, para que juntamente con tu esposa, seas el primero que está en la Virgen María, por Cristo, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida eterna, vida eterna, vida eterna. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida eterna, 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 vida Herma, por el agua y el Espíritu Santo, bendiga profundamente a todos ustedes, los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, nuestro poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deciéndose a ustedes que permanezca para siempre. Pueden vivir en paz. Les damos una plaza para los todos los días que les deseo. Ahorita, los todos están en su vida.